Puedo darle el uso de la palabra al honorable diputado Rafael Abel, Presidente de la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, bufete directivo. Buenas tardes, diputados y diputadas. Ha sido una sorpresa para mí, a pesar de las grandes tragedias que están sucediendo en el campo dominicano, donde este año se ha aumentado el presupuesto en 2.930 millones, pasó de 15.106 millones en el 2023 a 18.041 millones en el 2024, para un incremento de 2.930 millones. Cosa que podríamos alegrarnos si realmente ese aumento en el presupuesto fuera a capital, a inversión en el campo. Pero nos sorprendemos muchísimo que eso ha ido a gasto corriente para aumento de la nómina de ese ministerio, donde apenas la inversión al capital con relación al año pasado es apenas de 108 millones de pesos. Por ejemplo, sanidad animal, la asistencia técnica y fomento precario, apenas tiene 15 millones de gastos de capital, que es insuficiente totalmente. El fomento del uso eficiente de agua para la agricultura apenas tiene asignado en este presupuesto 1.2 millones. ¿Qué se puede resolver en el riego con una inversión de 1.2 millones? Nada. Prevención y control de enfermedades bovinas, 3.5 millones para inversión cuando el gobierno autorizó la importación de carne de pollo en alrededor al medio octubre de 30.000 toneladas, dicho por la embajadora dominicana en Brasil, y 357 toneladas de carne de cerdo, sabiendo que la producción bovina en Brasil está sujeta a las tosas y a la fiebre, a la vaca loca, y China, que era el mayor comprador de Europa, cancelaron todos esos contratos. En resumen, se trata de un presupuesto que creció para gastar más en asuntos que no impactan a la producción nacional. A los tractoristas, los dueños de maquinaria en la provincia de San Juan y los Aves Ramírez, le deben 305 millones al día de hoy, y a los dueños de equipos de la línea noroeste, le deben 105 millones. Sin embargo, esas deudas no son cubiertas por ese ministerio, y por lo tanto, la labor de returación de tierra, de arado, no se puede llevar a cabo. En el 2021, denunciamos la desatención total del aparato sanitario nacional, y exhortamos de no tomar medidas pertinentes. Íbamos a tener la fiebre porcina africana, y llegó siete meses después, que todos los que están aquí en este hemiciclo lo saben. Ahora, ante la ineficiencia del aparato sanitario nacional, estamos expuestos a que nos lleguen nuevas enfermedades para las ruinas de la producción nacional. No nos sorprenderíamos con esas importaciones de Brasil, de que nosotros podamos tener astosa. Y el aparato productivo nacional bovino representa alrededor de 50 mil millones de pesos, que serían una total desaparición. Le pedimos al presidente de la República que el aparato sanitario nacional debe ser reforzado para evitar que lleguen más enfermedades al sector agropecuario. Nosotros tuvimos, en el 2014, en el país, la mosca del Mediterráneo, que hubo que, además de perderse alrededor de 40 millones en el sector de exportación de vegetales, tuvimos que invertir alrededor de 12 millones de dólares para eliminar la mosca del Mediterráneo. Puede que lleguen una serie de enfermedades en un futuro inmediato. He tratado de no interrumpir el turno por el respeto que usted me merece, pero tengo que solicitarle, con todo el cariño del mundo, que estamos discutiendo el presupuesto. Bueno, pero yo le señalé las partidas que tiene el presupuesto, que son totalmente, prácticamente nada al sector productivo nacional, porque cuando usted invierte en capital, 108 millones para desarrollar la agricultura, no hay respuesta. Pero, de todos modos, presidente, gracias por esa gran consideración, también se le tiene un gran afecto y muchas gracias a todos. Gracias, querido colega Rafael Abel. Ahora otorgo el uso de la palabra a Omar Fernández. Gracias. Gracias. Gracias.